hola buenas noches hola hola buenas noches facebook iglesia de la fundición de cristo y un buen samaritano y nuestras familias y amistades esta preciosa noche de miércoles que es 21 21 ya 21 de octubre no lo puedo creer estamos como a dos meses de la realidad a un mes del día de acción de gracias y como arribita de dos meses del año nuevo así que se aproxima todo por delante mediante la voluntad de dios y este año se ha pasado lento y rápido a la misma vez ya y sabiendo que este año va a ser diferente y en otros años y eso puede ocasionar tristeza decir que no puedo reunirme con mi familia o tener reuniones grandes como de acción de gracias navidad pero yo leía algo en facebook creo que fue ayer ajá que decía nuestra actitud es lo que va a influir en la actitud de nuestros hijos en nuestra pareja y a todos los que están alrededor entonces en vez de decir por ejemplo esta persona estaba hablando de de halloween yo sé que muchos no celebran halloween pero es un ejemplo de decir puedes decir no podemos ir chiquitir en este año porque no decir a este año vamos a hacer algo especial si este año vamos a preparar dulces para los vecinos seguir a dejarlos en su puerta o sea dar otro toque una alternativa una alternativa y pensé pues si verdad o sea este año ha sido difícil pero porque no ve el lado positivo y tratar de ver aún en estas situaciones la bendición de dios y la manera que podemos seguir conectándonos sí por ejemplo yo sé que un muy buen samaritano ha estado en línea estos dos estos dos estos dos domingos y este domingo que viene en condición de cristo va a estar solamente en línea y esto nos puede ser y apenas íbamos agarrando ritmo ya que decepción porque decir gracias a dios tenemos internet sí gracias a dios tenemos la manera de seguir conectando así es así es porque estaba hablando esta semana pasada con un hermano pastor en honduras y él estaba platicando unos platicando me a mí y yo compartía con mis colegas verdad como la pandemia ha afectado a las iglesias en honduras las iglesias metodistas y esta iglesia en particular está afuerita de la capital de tegosidad para en un lugar conocido como tan y un pueblo más pequeño y por ejemplo allí muchas personas de la iglesia no tienen acceso al internet no tienen internet en sus casas no tienen la capacidad de ver un servicio en línea en facebook por teléfono y el pastor me compartía verdad ese reto ese desafío que están afrontando y como él se sentía un poco carisbajo no porque no ha podido conectar con con su iglesia con la mayoría hay algunos pocos que sí tienen y pueden conectarse pero la mayoría no puede y por si fuera poco en honduras para poder comunicarse uno allí en danlí todavía usan el celular que se pone minutos o tarjetas recuerdan esos celulares yo tenía en bogotá yo me acuerdo mucho de ti porque cuando pastora amy estaba de misionera en bogotá en esos años se usaba celular con tarjeta sería en honduras todavía hacen eso en partes del país y el pastor compartía conmigo para yo poderle hablar a una de mis ovejas tengo que recargar mi teléfono con tarjeta con minutos para poder hablarles para poder escuchar sus voces saber cómo están y nosotros aquí en los eeuu por gracia de dios tenemos la facilidad de tener internet de tener un celular hasta un apple phone tenemos verdad un iphone tenemos un plan de metro de 40 dólares de 35 dólares al mes minutos ilimitados exacto textos un plan de metro es cierto si uno compra en lo más económico aún aquí en los eeuu este un plan de metro de 35 40 dólares al mes te da minutos sin límite ilimitados entonces aquí tenemos la facilidad la capacidad de poder conectarnos entonces no no lo demos por poco no lo tengamos en poco verdad y como decía pastora amy tratar de pensar en alternativas como podemos celebrar el día de acción de gracias este año si no podemos reunir con familia tal vez le podemos ver por vídeo tal vez podemos ir a dejar unas comidas a personas que lo necesitan les podemos donar unos abrigos unas colchas para las personas necesitadas y que eso sea nuestro acto de acción de gracias al señor igual la navidad verdad si no podemos reunir con amistades o con mucha familia poderles llamar poderles ver por internet poderles mandar un regalito yo soy amante de mandar gift cards de mandar tarjetitas no y hoy día se pueden mandar tarjetas de café a veces le mando a pastora a su cumpleaños o una amiga me manda a mí una amistad y se mandan por email verdad entonces tenemos con todo esto quiero decir que tenemos la facilidad aquí en los eeuu entonces no tengamos en poco el poder pensar en alguna alternativa para conectarnos para saludarnos para seguir animándonos para seguir alabando y adorando juntos así es y por esa razón yo doy gracias a dios que hoy noche podemos adorar que hoy noche podemos alabar el nombre de dios por este medio dando gracias a dios que aunque hoy es miércoles y antes siempre era miércoles de fiesta de familia en fundición de cristo y también en el nombre de jóvenes en este día pero en este momento de gracias a dios que puedo estar con mi colega y amiga todos los miércoles y que podemos estar con ustedes yo doy gracias a dios que pastora emi me me invitó para hacer el aposento alto en la condición de cristo y que allí también pudimos conectarnos a un buen samaritano para tener esta hora de alabanza de adoración de ánimo de bendición y trabajar juntos juntas porque así debe de ser pastora emi yo siempre compartimos en cualquier área de nuestra vida pero especialmente en el ministerio pastores hay que trabajar juntos porque somos un solo cuerpo así no permitir que nada o nadie venga a dividir sino que trabajemos juntos y edifiquemos el pueblo de dios aquí en la tierra juntos porque juntos somos más fuerte y juntos podemos alcanzar nuestros propósitos que dios que dios tiene para nosotros y levantar el nombre de dios en alto y es lo que deseamos hacer así que hoy en cualquier circunstancia en todo tiempo en todo momento alabaremos al señor amén amén y no sé si tú en este momento te sientes feliz ya estabas esperando a las 7 como yo los miércoles los hijais u otros que a lo mejor sienten no sé rustados cansados enfermos pero a todo situación en todo momento en todo tiempo alabaremos alabamos a nuestro dios y muchas veces si nos sentimos cansados o algo está sucediendo si podemos llegar al momento de adorar, esa adoración y esa alabanza infunde aliento. Aunque no sentamos en ese momento, pero si podemos empezar, si podemos lograr dar el primer paso, la primera alabanza, encontraremos que el Espíritu de Dios va levantando el ánimo, va levantando el Espíritu. Así es que les invitamos en esta noche a alabar y adorar con nosotras. El primer canto va a declarar en todo tiempo, te alabaré, pero antes de cantarlo, pues vamos a orar, pero siempre haciendo la invitación a que nos saluden, a que dejen petición de oración, si la tienen o petición de cantos también para estar compartiendo ya sea hoy noche o la siguiente semana mediante la voluntad de Dios. Pero mándenos saludar, mi hermana Abril Estrella, nos manda a saludar. Buenas noches, mi hermana, bendiciones a todos los que se están conectando y mi hermana María Moreno también ya está salvada. Así es que saludos mis hermanas y a todos los que están ya sintonizando y que verán el video después. Amén, Dios les bendiga. Amén. Amén, oramos. Amén. Vamos a orar y allí donde está en su casa ore con nosotros, póngase de acuerdo con nosotros y vamos a exaltar y alabar el nombre del Señor en esta noche. Amén. Amén. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor. Señor, gracias porque se ha llegado esta hora de poder alabarte y adorarte juntos, Señor. Y como hemos estado hablando en estos minutos, mi Dios, no queremos tener en poco la capacidad, la habilidad que tú nos das, Señor, de podernos conectar de esta manera, Señor. De poder conectarnos en espíritu y en verdad y desde nuestros hogares o trabajos o carros, donde estemos, Señor, poder conectar el uno con el otro y sobre todo poder conectar contigo. Conectar, Señor, con tu espíritu por medio de la alabanza, la adoración, por medio de una palabra que edifique, que levante, que restaure, que renueve, Señor. Y en esta hora es lo que queremos hacer, mi Dios. Así es que abrimos nuestros corazones, mentes, almas, cuerpos y espíritus para que seas tú, Señor, llenándonos, Padre, y edificándonos en esta noche. Dando paz al que lo necesite, Señor. Dando descanso a aquel que se encuentra, Señor, cansado o fatigado en esta noche, Señor. Dando sanidad a aquel que lo necesita en esta noche, Señor. Aquella persona, mi Dios, que se encuentra enfermo o enferma o recuperando, Señor, de alguna cosa en esta noche pedimos tu sanidad sobre de esos cuerpos, Señor. Pedimos, mi Dios, paz en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación. Hablamos consuelo, Padre, a aquellos que en esta noche, Señor, están pasando, Señor, un tiempo de pérdida o de tristeza. Señor, hablamos tu fortaleza, Señor, y hablamos tu paz y tu esperanza en esta noche. Te pedimos, mi Dios, que al alabarte y al adorarte, tu presencia se haga sentir de una manera especial en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por Pastora Amy. Gracias por mi vida. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos conectados y estaremos conectados en esta noche por medio de este video, Señor. Queremos exaltarte y alabarte, y todo esto lo pedimos y lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, vamos a empezar con, en todo tiempo te alabaré. Este canto es, te alabaré, pero declara que en todo tiempo le vamos a alabar. En todo tiempo. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que amé deteber, oh Jesús. Dios, confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, eres tú, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé de tener, oh Jesús, confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, sí, Señor, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús, declaramos en esta noche, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, 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 te uno de mis favoritos también, amén Pastora Lucy está conectada y dice que gozo poder alabar a Dios a pesar de las batallas, a pesar de los desiertos, de los desafíos en todo tiempo amén Pastora y así es, amén Pastora recordaba lo que ha sido para mi vida estos últimos dos meses y poder declarar de corazón te alabaré, te alabaré y Pastora Lucy lo puso muy bien lo escribió muy bien, a pesar de las batallas, de los desiertos de los desafíos, Señor mi corazón te pertenece, mi alma te alaba, amén y poderlo cantar de corazón recuerdo tú has estado conmigo la noche que mi papi partió con el Señor y la noche que mi mami partió con el Señor también y lo primero que hice cuando me daban la noticia de mi mami fue postrarme de rodillas estaba entrando una tormenta aquí a ganas cuando dieron la noticia y parece ser que los cielos se abrieron y vino el viento la lluvia los truenos y Pastor Owen decía en el servicio de mi mami los cielos se abrieron para recibir la reina la reina recibió su corona y recuerdo ese momento muy bien porque me postré y a la vez salí para afuera y no sabía si iba a llorar gritar no sabía y miré el cielo los árboles meciendo la lluvia y no pude evitar sentir la presencia de Dios y en medio de mi dolor una paz una calma y me postré me caí de rodillas y lo que dije fue mi alma te alaba llorando clamando mi alma te alaba hermano y hermana en esta noche no hay no hay otra cosa que hacer pero alabar a Dios como dice Pastora Lucy en las batallas en los desiertos en los desafíos porque él es digno él es digno de suprema alabanza decía el salmista amén a donde más iría a donde iría si solo él tiene palabras de vida así es que amén alabe a Dios amén en esta noche en todo tiempo levante las manos levante la voz postrarse arrodillarse amén de pie sentada no sé no sé pero alabe a Dios si no sabe cómo alabar a Dios es fácil dile te amo te amo es lo que iba a decir ahorita si ahí donde está en casa simplemente puede levantar sus manos y decirle Señor te amo mientras hay aliento en mí te adoraré te alabaré hasta mi último respirar hasta estar delante de tu trono alabándote adorándote por toda la eternidad pero empiezo desde ahorita Señor continúa alabando y adorándote porque tú eres digno amén nos unimos al canto de ángeles que canta amén aleluya aleluya gloria a Dios amén le damos gloria a Dios en esta noche amén y le decimos a nuestro salvador te vengo a decir oh mi salvador amén si se sabe el canto cántelo con nosotras amén te vengo a decir te vengo a decir oh mi salvador que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo Señor te adoro Señor con el corazón que te amo Señor te adoro Señor con el corazón te vengo a decir te vengo a decir te vengo a decir oh mi salvador que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón que yo te amo a ti te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo Señor te adoro Señor con el corazón que te amo Señor te adoro Señor con el corazón yo quiero cantar yo quiero cantar te gozo y de paz yo quiero llorar yo quiero llorar te felicidad te vengo a decir te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te amo Señor te adoro Señor con el corazón que te amo Señor te adoro Señor con el corazón te vengo a decir te vengo a decir te vengo a decir mi salvador que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón te vengo a decir te vengo a decir toda la verdad que te vengo a decir que te amo Señor te adoro Señor con el corazón que te amo Señor te adoro Señor con el corazón yo quiero cantar yo quiero cantar yo quiero cantar yo quiero cantar de gozo y de paz yo quiero cantar 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 Señor, te adoro, Señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Señor, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, que adoro, Señor, con el corazón, que te amo, Señor, que adoro, Señor, con el corazón, que te amo, Señor, que adoro, Señor, con el corazón, que te amo, Señor, que adoro, Señor, con el corazón. Nos volteamos a ver, pastora, cuando dice, yo quiero cantar, yo quiero llorar, porque hay momentos que en la presencia de Dios y como ahorita cantando el canto, describe cómo me sentía, que quiero cantar, quiero llorar, de gozo, de paz, de felicidad, de gratitud, de agradecimiento con el Señor, porque solo por Él estamos de pie, solo Él nos ha sostenido, más después vamos a estar declarando eso, que es su diestra, que nos ha sostenido y el día de hoy, si estamos vivos y alabando y adorando, es porque Él le ha placido, amén, así es que Dios le bendiga en esta noche, los que están conectando, amén, en esta hora apenas Dios les bendiga, bienvenidos, mi hermana Cruz López, del hombre de buen samaritano, mi hermana también Maritza Arano, mi hermano Alfonso Espinosa, mi hermana María Uribe, amén, entregando, amén, este virus que está pasando con su hija, Cristian, Gaby, Lupita, declarando que Dios es el doctor de doctores, amén, lo declaramos en esta noche, nos unimos en oración con ustedes, un hombre de buen samaritano hace dos semanas, el pastor Joaquín estuvo malo, tuvimos que suspender los servicios dos semanas, vamos a regresar este domingo y ahora la fundición de Cristo suspende los servicios por dos semanas, esta semana, esta semana, sí, en abundancia de precaución, amén, pero sabemos que todavía está habiendo casos, personas enfermas, enfermos, entonces seguimos orando, amén, nos unimos a esa oración, amén, y a todos los que están ahorita sintonizando, amén, Dios les bendiga, amén. Mi hermano Alfonso, declarando aún en la prueba, problemas y enfermedad, nuestro Dios es más grande que todo esto, amén. Amén, hermano, así es. Amén, así es, el amor de Dios es grande para con sus hijos y Dios tiene el control de todo, amén. Así es. Nos vemos con usted en esta noche, mi hermano. Amén, amén, vamos a cantar este siguiente canto que dice o declara que vamos un día a la vez. Muchas veces es un momento a la vez, ¿verdad? Sí, una hora a la vez. Una hora a la vez, Señor. Sobre todo en estos dos meses. En estos dos meses. Cuando yo te pregunto, es, ¿cómo estás ahora? En este momento. Sí, sí, la pregunta es siempre, ¿cómo te encuentras ahorita? Ahorita. En este momento, yo siempre respondo a Pastora Amy, ahorita. Ahorita. Me encuentro, ¿verdad? X y X, me encuentro bien o me encuentro llorando o me encuentro gozosa, lo que sea, ¿verdad? O me encuentro tranquila, depende de la hora, amén. Pero a veces, este, como diríamos en inglés, este, estamos preocupados porque estamos pidiendo prestado las ansiedades de futuro. Yeah, yeah. We're borrowing tomorrow's worries. Yeah. Este, pero, pero la verdad es que es un día a la vez. Yeah. Basta su gracia hoy. Estamos, dice Pastora Amy, ¿verdad? Otra forma de decirlo en español, estamos como cargando con las preocupaciones del mañana. Eso es. Cuando hoy día. Exacto. Eso es lo que quería decir. Eso dije, ¿no? Sí, claro. Cuando hoy día. Por eso traje mi traductora. Exactamente, aquí estoy para servirles. Este, cuando es hoy que tenemos que vivir. Lo hemos dicho muchas veces, Mateo, ¿verdad? Sí. Declarando, ¿verdad? Sí. Ese capítulo 6, donde declara que es un día a la vez y que si Dios da de comer a las aves, cuanto más no a nosotros. Y quién puede añadir, ¿verdad? Un día más a su vida con preocuparse. Ese pasaje muy conocido. Pero necesitamos recordarlo. Y la misma oración que oramos, bueno, en fundición todos los domingos, dame, danos el pan de cada día. No es dame la panadería, ¿ok? Es dame, danos el pan de cada día. Ya, y a veces como seres humanos queremos la panadería. Toda la panadería. Queremos tener todo lleno para no preocuparnos del mañana. ¿Cuándo Dios ha prometido darnos el pan de cada día? Por eso el pueblo tuvo que aprender en el desierto el maná era para un día. Tratar de guardarlo para otro día y se echó a perder, ¿verdad? El maná, él mandaba, Dios mandaba el maná todos los días. Pero cada día tenía para su maná, ¿verdad? Quiero decir algo más de eso, ya que hablaste del pueblo de Israel. Cuando Moisés estaba iniciando la jornada, antes del maná, antes de todo ello, ¿verdad? Él estaba seguro, en el capítulo 32 de Éxodo, que Dios le había llamado. Y estaba a punto de tomar el primer paso de dirigir al pueblo de Israel. Y se detiene para hablar con Dios porque algo ha sucedido. Dios no le ha dado paso por paso qué va a suceder. No le ha dado el... Todo el mapa. Todo el mapa, the big picture. No le ha dado todo. La ruta completa. Sí, nada más le ha dicho... De aquí a allá. Dirige a mi pueblo. Pero no le ha dado todo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos todo y nos ponemos a hablar con Dios, a replicar. Dice la palabra de Dios en español en ese capítulo que Moisés replicó con Dios. Y así somos nosotros muchas veces. No, pastora. No. Y Dios mira a Moisés y le responde dos cosas. Esto sí te puedo decir, Moisés. Te puedo decir que una, has encontrado favor delante de mí. Amén. Amén. Y dos, te llamo amigo. Mi presencia irá contigo. Y con eso te basta para tomar el primer paso. Y hablando ahorita de la panadería y de creer en Dios para el pan de cada día, recordaba esa palabra. Porque Dios ha prometido, no nos ha dado todo el mapa o la ruta, pero ha prometido que su presencia irá con nosotros. Y en esta noche recibimos esa palabra que hemos encontrado gracia y favor delante de Dios y que Él nos llama amigos. Amén. Amén. Él nos llama amigos. Va con nosotros en la jornada. Un día a la vez. Así es. Así es. Amén. Un día a la vez. Amén. Vamos a ver si este es el aquí. Necesitado. Amén. Amén. Hagamos el tono. Amén. Necesitado. Me encuentro, Señor. Ayúdame hoy. Yo quiero saber, lo que debo hacer, muestra el camino, que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy. Hoy yo quiero vivir un día a la vez. Hoy yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Y sabes, Señor, que hoy está peor. Hay mucho dolor. Señor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que he pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Amor. 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 Quiero vivir un día a la vez. Amén. Ese canto me recuerda a Carolina porque siempre lo pedía. No sé Carolina. Carolina Estrada. Sí, si está viendo o lo verá después. Estaba por allí hace rato. Mi hermana, si todavía está conectada, amén, un día a la vez. Amén, así es. Amén. Sí, continuamos en esta noche. Iba a decir algo de un día a la vez, pero se me olvidó, amén. No sé, pero hablamos antes de ello, ¿verdad? Este, de vivir un día a la vez, amén. Así es que. Necesitado del Señor, ¿verdad? Seguimos pidiendo, amén. Hay mucho egoísmo. Sí. Señor por mi bien. Eso fue lo que me dijo. Señor por mi bien. Señor por mi bien. Señor por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez. Sí, y Pastor Amy estaba hablando antes de cantar el canto, de cómo en veces cargamos las preocupaciones del mañana, el día de hoy. Y eso nos puede causar estrés, nos puede causar preocupación, ansiedad, temor, todo ello que no tenemos que cargar el día de hoy. Que no tenemos que cargar, at all, completamente, pero que no tenemos que cargar el día de hoy. Y me llamó la atención por eso que el Señor dice, por mi bien. Señor por mi bien. Por mi bien. Ayúdame a ayudarme. Ayúdame a ayudarme a mí misma a vivir un día a la vez. Amén. Así es que es nuestra oración en esta noche. Amén. Un día a la vez. Amén. Pastora Lucy está también con nosotros en esta noche. Eso, pastora. Eso, amén. ¿Verdad? Un día a la vez, pastora. Un día a la vez. Una circunstancia a la vez. Así es. Una decisión a la vez. Un problema a la vez. Amén. Un día a la vez. Todo eso, amén. En cada una de las colinas de los desiertos, de las alegrías, de los fracasos, danos tu fuerza para vivir. Un día a la vez. Amén. 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 Esa es nuestra oración en esta noche. Amén. 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 Mi hermana Carolina. Amén. Gracias, dice. Ah, ok. Sí, en verdad que sí, que es usted el que pidió ese canto ya meses detrás. Ya lo cantamos. Es una complacencia ya. Amén. Orando por la salud de su madre. Amén. Y dando las gracias por complacer con el canto un día a la vez. Mi hermana Olga Pinedo también dice, yo también estoy, estoy conectada. Eso, eso, ahorita. Buenas noches. Amén. Amén. Vamos a seguir con este canto. La semana pasada hablábamos del amor de Dios. ¿Te recuerdas? Y mencionábamos esto en nuestra plática, en nuestra palabra, que el amor de Dios es tan grande, que deja las noventa y nueve y va por mí o va por ti. Y nos hizo recordar este otro canto que es en el mismo género de un día a la vez. Bien. Vamos a cantarlo en esta noche. Amén. Si se lo sabe, cántenla en casa, ¿eh? Amén. 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 Lloró Las noventa y nueve Dejo en el abrisco Y por las montañas Al buscarla fue La encontró Gimiendo Temblando De frío La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al revir volvió Esa misma historia Vuelve a arrepentirse Todavía hay ovejas Que eran mundas van Vaban por el mundo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejo en el abrisco Y por las montañas Al buscarla La encontró Gimiendo Temblando Temblando De frío La tomó en sus brazos Curo sus heridas Curo sus heridas Y al revir volvió La tomó en sus brazos Las noventa y nueve Dejo en el abrisco Y por las montañas Al buscarla Al buscarla Fue La encontró Gimiendo Temblando De frío La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Curo sus heridas Y al revir volvió Amén Que tierna imagen De tomar la oveja De curar sus heridas Y volverla al revir Amén Que tierna imagen De tomar la oveja Miedo de Dios Cuando hemos fallado Cuando hemos desviado Cuando nos hemos alejado Tenemos miedo de la justicia de Dios Pero la verdad es que ya estamos Juzgados allá afuera Cuando ya volvemos con Dios Cuando decimos un sí a su gracia Amén Lo que encontramos es esto Un amor incomparable Un Dios Que nos encuentra Gimiendo y temblando Del frío De afuera Y nos toma en sus brazos Puedo sentir el calor Del Señor El calor Porque esa pobre oveja Estaba temblando del frío Y me imagino de mierda Y de cantidad de otras cosas Y Dios la toma Y Dios cura Sus heridas No abre sus heridas Las cura Y al revir la vuelve La vuelve La vuelve a casa Amén Tierna Tierna imagen De nuestro Dios Amén De nuestro Señor Jesús Ese es su amor Ese es su gracia Pastora Y me ahorita que mencionabas Este Que hemos recibido Tal vez Juzgamiento afuera ¿Verdad? Recordaba que Dios es El juez justo ¿No? Que toma en cuenta Todo Amén Y nos ve con ojos De amor De gracia Yo no sé usted Pero yo doy gracias A Dios Por ese amor Por esa gracia Amén Que toma en cuenta Amén El amor y la gracia Por medio de Jesucristo Amén Para poderme Ver De esa manera Para verme con Ojos y corazón De amor Y lleno de gracias De gracia Antes de juzgarme Precisamente esta semana Estaba hablando con Con un colega Con un amigo Y decía que muchas veces Pensamos que el amor Y el juzgar Son opuestos Right Juzgar o amar Si Pero Dios es el juez Justo Y el que nos ama Y el que nos ama Y el que nos ama Y ha derramado su gracia Nos debe de consolar Saber que el que nos va a juzgar Es el mismo que nos ama Es el mismo que nos ama Exactamente No juzga como juzga El mundo O la gente O como queramos decir Sino que juzga como Como Dios Como Dios de amor Dios de gracia Dios de gracias a Dios Por eso Ya Y pensando en ese último verso También Hay otras ovejas ¿No? A veces Ya que encontramos Ya que fuimos por lo nuestro Ya que recibí lo que recibí Ahí me quedo Así como decirlo Sí De otra manera Me vuelvo egoísta Ya Si yo he encontrado lo mejor Hay que darme cuenta Que hay otras ovejas También Vagando Ya Ya el segundo verso ¿Verdad? Aquí me quedo Aquí me quedo No exactamente así no pastor Tenemos que salir Amén A buscar más ovejas A esa oveja Que está perdida También Como nosotros un día Aquella que está dolida Como nosotros un día Y decirle Ven Ven conmigo Yo conozco al buen pastor Ya Porque casi siempre Cuando yo escucho esta parábola Y cada uno de nosotros lo hacemos ¿Eh? Somos la oveja perdida Pero la verdad Es que nosotros somos Parte del día De las que no entendemos De las que no entendemos Y la pregunta es Si yo iría por la que está perdida Ya Mi hermana Olga comparte que ella es la oveja 100 Dios la rescató de muchas cosas Amén Amén Y ella trata cada día ser mejor persona Amén Y ha dejado mucho para ser diferente Amén Y para poder Ya Para poder seguir el camino de Dios Y dice gracias Dios por rescatarme Y si hay gratitud En nuestro corazón Por haber sido esa oveja perdida En algún momento Claro que sí Que Dios rescató Entonces hay que darle honra y gloria No, claro que sí A Dios en esta noche Y yo pensaba esta semana Y compartía con alguien Como damos gloria a Dios Porque en ese mismo pasaje Que estoy hablando de la palabra hace rato De Moisés Moisés le pide La gloria a Dios Muéstrame tu gloria Y yo estaba pensando en todo este capítulo esta semana Y yo decía a veces O muchas veces Darle la honra y la gloria a Dios Es nuestra alabanza y adoración Ciertamente nuestra alabanza y adoración Es manera de darle honra y gloria a Dios Pero la manera que damos gloria a Dios Es la manera en que vivimos Que nuestra vida sea una vida Que agrada a Dios Que refleja a Jesús Que refleja el amor La gracia Y el perdón de Dios Que seamos esa oveja ¿Verdad? Que va en rescate De esa oveja perdida Eso es dar gloria a Dios Eso es dar honra A quien nos rescató a nosotros primero Amén Por medio de su vida Con alabanza y la adoración Pero también la forma en que vivimos Amén Amén Que Dios sea exaltado Amén Amén Ya So vamos a seguir cantando En los minutos que nos quedan Cantos de adoración Para que podamos seguir adorando Este siguiente canto habla de Por un destello de su gloria Habla de estar en la gloria de Dios Amén En la presencia de Dios Amén 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 Por un momento en tu presencia Amén Por un instante de tu amor Amén Amén Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no le importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, por un momento en tu presencia. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no le importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que duele, que debilita, que desespera. Por un instante de tu gloria, que desespera. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que duele, que debilita, que desespera. Por ti, por un instante de tu presencia, de tu fragancia, de tu fragancia, de tu presencia. Señor, tengo hambre de ti, Señor. 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 Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Jesús. Amén. Queremos ser personas que tienen hambre. Amén. Amén. Ese hambre que tenemos, Él es el mismo que nos puede saciar, satisfacer. Amén. 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 yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, declaramos, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, cantemos una vez más, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, si Señor, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, si tu diestra, me ha sostenido, mi socorro has sido tú, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, me ha sostenido, si tu diestra, me ha sostenido, mi socorro has sido tú, mi socorro has sido tú, gracias Señor, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, si Señor, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, pero tu diestra, me ha sostenido, solo tu diestra, me ha sostenido, y tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, gracias Señor, si tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, Me ha sostenido Declaro una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Sí, tu diestra Me ha sostenido Gracias, Señor Gracias, mi Dios Muchas gracias a Dios en esta noche Por su diestra Aleluya Amén Nuestro socorro ha sido tú, Señor Hemos encontrado en ti Refugio en la tormenta Hemos encontrado en ti Tierra firme, roca, eterna Señor, te damos tantas gracias Porque Si estamos de pie Es por tu diestra Si tenemos aliento en los pulmones Todavía es porque Tu diestra nos ha sostenido Tu misma presencia Nos ha sostenido Dice la palabra Que por tu palabra Todo existe Señor, en esta noche Te alabamos Te adoramos En todo tiempo Y en todo momento Como declarábamos al principio En todo tiempo Te alabaré En todo tiempo Te adoraré Y Señor Queremos ser Esas personas Que te buscan Que anhelan Tu presencia Aunque sea un instante Aunque sea un momento Aunque sea un minuto De tu presencia De tu gloria Señor Queremos ser personas Que temprano Te buscamos No tarde Sino temprano Poder buscar Tu rostro Temprano Señor Ya no después De que caímos Sino antes Señor Ayúdenos a ser Esas personas Que siempre buscan Tu rostro Señor Porque es Por mi bien Que es por mi bien Que es por nuestro bien Seguir tus caminos Tus caminos No son pesados Por eso Tu dijiste Vengan a mi Todos los cargados Todos los cansados Todos los agobiados Vengan a mi Que mi yugo es leve Dice Venimos a ti Señor Y echamos toda ansiedad Sobre de ti Porque dice tu palabra Que tu tienes cuidado De nosotros Y si tu estas cuidando De nosotros Porque preocuparnos Danos Señor La fuerza Que necesitamos para hoy Danos Señor El pan De hoy De este día Danos Oh Dios Sabiduría Para hoy Danos dirección Para hoy Danos Señor Amor Para hoy Danos Señor Tu gracia Y tu perdón Para hoy Señor Y darnos El más precioso Regalo Que es tu presencia En nosotros En esta noche Queremos unirnos Todos unidos Señor Orando por cada enfermo Tenemos muchas personas Conocidas Hermanos y hermanas Que están luchando Con COVID Pedimos Señor Tu sanidad En el nombre De Cristo Jesús Muchas personas Batallando Algunas personas Con piedras En el hígado Con piedras En los riñones Pedimos tu mano Sanadora Señor Sobre de esas personas Tenemos personas Batallando con diabetes Recuperándose De cirugía Señor Que tu mano Este sobre de ellos También Señor Tu sanidad Tu salud Señor En su cuerpo Y batallando Señor Con enfrentando Diferentes enfermedades Señor Físicas Enfermedades Emocionales Mentales Enfermedades Espirituales También Señor Y tu eres el médico De médicos Todo lo puedes sanar Señor Y queremos ponernos Nosotros En tus manos El día de hoy Señor Dándote gracias Por lo que ya has hecho Lo que estas haciendo Y lo que sabemos Que todavía harás Te damos las gracias Porque tu eres el juez justo El mismo que es El Dios de amor El mismo que va En busca de nosotros Cuando nos desviamos Y que nos rescata Que nos limpia Que nos toma en tus brazos Y nos vuelve al redil Hoy aquí estamos Señor Juntos en tus redil Gracias por ser el buen pastor Gracias por guiarnos Por sendes de justicia Por amor Es su nombre Gracias Señor Por tu consuelo Gracias por Porque tu eres Señor Quien nos aliente Nos enfunda aliento Señor Gracias a mi Dios Porque tu aderezas mesa Delante de mi En presencia En presencia De mis enemigos Aunque estoy pasando Por conflictos Señor Aún ahí puedo encontrar Tu paz Y tu bendición Tu Señor Tu Dios Unjes mi cabeza De aceite Mi Dios Y ciertamente Podemos declarar Ciertamente Ciertamente Es decir No hay duda Si no Es verdad Es promesa Que el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Señor Y moraré Por largos días ¿Dónde? En la casa En la casa De Jehová Mi Dios Y queremos morar Bajo la sombra De tus alas Queremos gozarnos Bajo la sombra De tus alas Queremos encontrar Consuelo Bajo la sombra De tus alas Queremos Oh Dios Llorar Bajo la sombra De tus alas Queremos Señor Reír Y queremos Señor Simplemente estar Bajo la sombra De tus alas Bajo tu protección Bajo tu cuidado Gracias por ser Ese Dios Señor Gracias Porque Mi socorro Has sido Tú Señor Nos ponemos En tus manos Ahora que nos vamos De este servicio Más nunca De tu presencia Así es Que tu presencia Tu gozo Tu paz Tu misericordia El bien Nos siga Señor Ahora esta noche Danos Ese descanso Que nuestro cuerpo Y alma necesita Para poder levantarnos El día de mañana Listos Para servirte Y adorarte Una vez más Así es Mi Dios Pongo en tus manos Los matrimonios Pongo en tus manos Dios Las familias Los jóvenes Los niños Señor Ponemos en tus manos A todos Nuestras autoridades Ponemos Dios En tus manos Nuestras iglesias Ponemos en tus manos Los doctores Enfermeras Ponemos en tus manos Señor A todos Y confiamos en ti Así es Simplemente Queremos decirlo Una vez más Te amamos Te alabamos Te adoramos Y te damos la honra Y la gloria En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Dándole la honra Y la gloria A Dios En esta noche Amén Cuando oraba Pastora Amy Por las enfermedades Pensaba también Aquellos que están Peleando contra el cáncer Yes No hay nada imposible Para nosotros Amén Cuando hablabas De poner Estas cosas En las manos De Dios También pensaba En las elecciones Amén Las ponemos En las manos De Dios Así es Toda nuestra vida Así es En las manos Todas las manos De Dios Todas las manos De Dios Amén Y descansar Amén Amén Descansamos Lo pongo en la mano De Dios Pero luego Me lo tomo otra vez No carguen los problemas De mañana O las preocupaciones De mañana Hoy tiene su propio afán El soleil En algún lugar En algún lugar ¿Dónde será? Dios les bendiga Esta noche Ha sido un gozo Estar con ustedes Adorar Alabar Compartir palabra Orar Leer sus comentarios Amén Sus salvos Yo los voy a leer ahorita Terminando Porque es mi teléfono Transmitiendo Pero ahorita La leo yo Amén Es de bendición Y de gozo Amén Y queremos recordarles Que en la fundición De Cristo El domingo Estarán En línea En línea solamente Y antes de eso El sábado A las 7 de la tarde Tenemos taller De matrimonios Entonces Todos están invitados Es por Facebook 7 de la tarde Para los matrimonios Si tu matrimonio Va bien Gloria a Dios Pero eres invitado Ir Siempre podemos mejorar Y si necesitas Un poco de ayuda También Es hora de conectarnos Y el domingo Estaremos a las 10 de la mañana 10 de la mañana Solamente en línea Amén En El Moriwenz Maritano Amén Si El Moriwenz Maritano Quiero invitarles al taller De matrimonios Amén Amén Colaboramos Y vamos juntos Amén Trabajando Y navegando Y apoyándonos Así es que Es por Facebook Entonces Matrimonios Pues también Son bienvenidos A sintonizar Y los servicios A las 10 de la mañana En inglés Y a las 11 En español Estaremos regresando En persona Y transmitiendo Por Facebook Así es que Si no puede venir A la iglesia Le entendemos Y estaremos orando Por cada uno de ustedes Y puedes seguirnos viendo En Facebook Amén Amén Dios les bendiga Nos vemos pronto Amén Bendiciones Les amamos Dios les bendiga Amén Buenas noches